Desde este 23 de mayo en Abreus comenzó una estrategia sanitaria que pretende extender las acciones del tratamiento focal y adulticida en varios asentamientos. Se trata de una intervención donde colaboran múltiples factores pero que lidera el sistema de salud de ese territorio a partir del incremento sostenido de los pacientes con síndrome febril inespecífico y sospecha de dengue, principalmente en Constancia, Yaguaramas y la cabecera municipal. El cuadro clínico de los enfermos lo caracteriza la cefalea, fiebre, malestar general, pérdida del apetito, dolores musculares, rash, prurito y decaimiento marcado. En la primera nota informativa que emitió la dirección de la unidad municipal de higiene y epidemiología el doctor Jorge Enríquez Rodríguez León explicó que por la evolución y el patrón epidemiológico corresponde a una enfermedad de etiología viral y de transmisión vectorial dengue serotipo 3. Actualmente médicos de Cienfuegos apoyan en varios consultorios de las comunidades afectadas. Ante la necesidad imperiosa de trabajadores y de médicos y enfermeros, pues entonces aquí estamos ayudando a la población como siempre lo hemos hecho. Hoy he atendido 10 pacientes en total y de esos 10, 8 han sido febriles que le hemos indicado los complementarios necesarios, el tratamiento necesario y le hemos hecho ingresos domiciliarios. Mientras hagamos falta aquí estaremos. Continúan las pesquisas para la vigilancia permanente de los casos que puedan identificarse así como se mantiene la supervisión de las muestras en los laboratorios. Acudir al médico ante cualquier sintomatología relacionada con la enfermedad es vital para la toma de decisiones oportunas. Se recomienda además cumplir las medidas higiénico-sanitarias, además del ordenamiento de patios y azoteas para eliminar los focos de la ESA y ICTI debido a su proliferación con las altas temperaturas y la ocurrencia de las lluvias durante esta etapa del año. Con la colaboración de la colega Laili Pardo, es un reporte de Mayelin del Sol para Notisur.